¿Tú crees que la música clásica es algo solamente para unos cuantos? ¿Crees que llega a todo el mundo y si no es así, por qué crees que es? Pues la verdad es que para contestarte correctamente, lo primero que había que establecer es qué es música clásica. Porque a mí me interesa mucho todo ese terreno pantanoso en defusiones en el que cuando una música deja de ser clásica para ser ligera o comercial o new age, en general la industria, el público en general, le gustan mucho las etiquetas. Pero a mí nunca me han gustado, ni estéticamente como compositor ni como melómano. ¿Y qué autores, por ejemplo, recomendarías alguien que dice, venga, va, voy a dar una oportunidad, voy a escuchar un poquito de ese estilo de música? ¿Por qué autores podrían empezar algo que sea mejor, más asequible? Una cosa sería, la persona que no tiene ningún hábito de escuchar música clásica, qué autores o qué obras tal escucharía dentro de la clásica. Y otra cosa es, incluso dentro de la clásica, qué autores contemporáneos, actuales, escucharía para que no te tirara para atrás. No dijeras, oye, esto no entiendo nada. No se puede ser una persona de este planeta y no conocer a Bach. También te digo que escuchar a Bach de golpe, si no te has detenido nunca, escuchar a Bach, escuchar la pasión San Mateo, pues a lo mejor es un poco denso, un poco pesado, un poco no, seguro que es placentero. Pero a lo mejor es un poco complejo, ¿no? Esa primera escucha. Sin embargo, Bach, pues, fugas, preludios, el play bien temperado, sonatas, tiene muchísima, muchísima, bandinería, la bandinería, o sea, es que tiene tanta música. De fácil, con mucha, entrecomillado, de fácil consumo, que yo en cualquier caso empezaría por ahí. Pero es que además te digo que Bach es uno de los autores, ese sí fue prolífico, que escribió más de mil obras en su vida. Entonces, la música de Bach tiene tal magnitud que se ha diversificado y se ha versioneado desde absolutamente todos los campos. Hay música heavy basada en Bach, hay música de jazz basada en Bach, hay música de todo tipo basada en Bach. Entonces, podría ser interesante, para el que no ha escuchado nunca clásica, empezar por ese tipo de fusiones, que si en un momento dado lo ven interesante, pues tirar del hilo y llegar a la fuente, que es el propio Bach. Y cuando uno ya escuchaba alguna sonata, alguna fuga y alguna pieza, conciertos de Vandenburgo, o sea, algo más amable, algo tal, entonces puede ser el momento de adentrarte en las pasiones y en las cantatas y en las grandes obras. Y ese sería un punto de partida, es decir, como mínimo, a partir de ahí. Que ahí en adelante, pues cada periodo, digamos, ha tenido sus grandes autores y hay las obras magnas, de la novena sinfonía de Beethoven, de Mozart, de antes, es decir, la primera sinfonía, las nueve sinfonías o diez, de Gustav Mahler, la música de Sostakovich, bajo la presión política comunista. Es que hay tanta música tan significativa y tal, que yo pienso que realmente es un crimen intelectual o cultural que alguna persona piense, la música clásica es aburrida, no voy al palado, no escucho música, no tal, eso es un atentado. Y el día de mañana es posible que alguna persona, si llegan a conocer, con la edad llegan a conocer algo, piensen que han perdido un tiempo precioso de disfrutar de algo apasionante. Entonces, como te digo, en el siglo XX, de Stravinsky en adelante, son Berge Stravinsky, a partir de ahí Bartók, y bueno, en mi caso recomendaría Senakis, algunas obras de Senakis, John Cage hay que conocerlo, y luego voy a hacer compositores de estilo minimalista, por ejemplo, muy atractivos como empezando por Steve Rage y llegando a John Adams. Y la música que se hace hoy en día, porque es que la música que se hace hoy en día tiene un plus de interés, porque es que la persona que la ha escrito está sentada a tu lado, en el patio de butacas, y en un momento dado es que le puedes hasta preguntar en persona, ¿eso por qué? ¿Qué le dirías a la gente que, de nuevo, imagínate, la música que tú haces, pero es que la ven ahí como súper intelectual, no se atreven a ir a ver un concierto, no se atreven a verlo en directo, porque dicen, ay, es que, imagínate, es demasiado intelectual, es que no sé qué, ¿qué les dirías? ¿Cómo les animarías a cambiar de opinión? Pues que pierdan el miedo, en primer lugar. Claro, o sea, los compositores siempre hemos tenido un hándicap que es que al público en general, también al melómeno clásico, le gusta más reconocer que conocer. Entonces, reconforta más cuando uno ya tiene referencias, tiene el disco y escucha, o conoce ya esa sinfonía y la escucha y entonces tiene criterio. Entonces, la música nueva, las obras nuevas, aunque sean, y si es gente que no ha oído concierto, aunque sean obras del pasado. Cuando alguien no conoce a alguien, algo, pues, es menos placentero, requiere un esfuerzo por entenderlo y demás. Entonces, pues, yo me animaría a la gente. En todo caso, vamos a ver, es que hubo una época en que la música de creación contemporánea, mal llamada contemporánea, vanguardista, se adentró tanto en la experimentación que al final, bueno, pues, los objetos que surgían del trabajo, más que obras de arte, podrían ser consideradas esos objetos intelectuales. Y hay obras complejísimas, que está bien que en los conservatorios las desgranemos y expliquemos que eso se ha hecho, pero, bueno, yo creo que hoy en día estamos en un momento muy en la línea del principio del siglo XX. O sea, expliquemos que pendularmente la historia nos ha llevado a un momento de muchísima variedad. Y, bueno, en ese sentido, yo diría a la gente que no se asuste porque hay música que les puede hacer aburrir, pero es que a mí también. O sea, yo hay música clásica y hay música vanguardista que me siento en el concierto y me aburro y lo digo, no voy a decir qué obra ni qué autores, naturalmente. En la música comercial hay siempre limitaciones en cuanto a cómo hay que componer, qué estructura tiene todo. ¿Tú eres libre para componer lo que quieras o tienes algunos patrones o algo así? La libertad es el mantra supremo. Yo tengo la teoría de que, por una parte, está todo inventado. A mis alumnos en el conservatorio les digo, mira, estamos en el siglo XXI y, salvo evoluciones a través de la tecnología y, salvo alguna fusión insospechada, está todo inventado. Porque el siglo XXI se experimentó absolutamente con todo. La pregunta siguiente es, bueno, pues, ¿para qué componer si ya está todo inventado? Bueno, pues, la respuesta es muy sencilla. Todos tenemos derecho a nuestra individualidad, a nuestra propia personalidad. Y lo que tú escribas, aunque estés utilizando elementos que no son nuevos y que ya se han utilizado en un momento dado técnicas y demás, pues, tu propia visión es la que le da una especificidad a aquello que pueda tener mujeres. Es como seres humanos, pero esto pasa en música, pasa en literatura y en todo. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con Marón Rojo? Bueno, fue uno de mis proyectos estrella, ¿no? Había una pequeña locura porque, así como, a ver, no, mira, me estoy sonriendo. Ten en cuenta que yo, desde pequeño, el rock duro siempre me ha gustado. Entonces, claro, yo cuando encontré, la primera vez que vi a Scorpio tocar junto a la Filarmónica de Berlín, se me abrió un mundo. Dice, bueno, es que me encanta Scorpio y me encanta la Filarmónica de Berlín. Y verlos juntos era como un puente, como un lazo de unión fantástico, ¿no? Desde adolescente, para mí era algo clave, o sea, era algo importante. Y en un momento dado pensé, oye, ¿y por qué no en España? Con un grupo español. Barón Rojo fue el más grande, fue el más grande en su momento de rock duro, ¿no? O uno de los más grandes. Y pensé, ¿y por qué no Barón Rojo? ¿Y por qué no con banda de música? Yo dirijo ensembles, muy ocasionalmente poros, algunas veces orquesta, pero lo que suelo dirigir con más sensibilidad es banda de música. Y pensé, ¿por qué no Barón Rojo con una banda de música? Y, bueno, se lo propuse a la banda de Mislata, al fin de Mislata, que yo en aquella época era su director titular, y mi sorpresa es que me dijeron, oye, adelante. Bueno, yo te puedo contar de ese concierto. Que cuando empezó el concierto, rara vez me he subido a un escenario con la sensación de que igual que puede salir bien, puede salir un absoluto. O sea, yo te prometo que empezó el concierto y yo digo, madre mía, ¿dónde he crecido? A ver qué va a pasar aquí. Y, bueno, pues también te voy a contar que es de las pocas veces que me ha caído una lágrima dirigiendo en un concierto. Pues, claro, yo estaba dirigiendo Hijos de Caín, y después de dos horas y pico, de repente pienso, madre mía, lo mal que podía haber salido y lo bien que ha estado saliendo. Pero al mismo tiempo la temática de los hijos de Caín y tal, pues la Biblia cuenta la historia de los hermanos y tal. Pensé en muchas cosas en ese momento. Se me cruzaron pensamientos de mis hijos, de mis hermanos. Y, bueno, yo tuve un momento de emoción y cuando la doy cuenta digo, uy, que no canten las cámaras, la lágrima. Pero me emocioné realmente en aquel escenario. ¿Qué sientes normalmente cuando estás dirigiendo y todos los ojos están puestos en ti? O sea, cuando yo empecé a dirigir, para mí lo que perseguía era la percepción. Yo quería la pureza técnica y llegar a la excelencia en la dirección a través de la búsqueda de la perfección, que no se llega nunca, pero estarlo más cerca de él. De modo que, claro, eso, aunque he tenido muchas experiencias con profesionales, y los profesionales también son humanos, pues cuando yo empecé a dirigir bandas amateurs, en la que hay de todo. Músicos profesionales, músicos amateurs, jóvenes, mayores, estudiantes. Entonces, claro, cuando yo estaba dirigiendo un concierto, y algo que había trabajado y explicado mucho en los ensayos, en el concierto no salía por descuido, porque todos somos humanos y todos podemos fallar, pero si te das cuenta que es un descuido, entonces, con mi persecución de esa excelencia, ¿no? Yo era del tipo de directores que, bueno, es que nunca he insultado a un músico, nunca en mi vida ni lo haré, pero se me ponía un careto, y lo podía fusilar al músico con la mirada, como diciendo, ¿qué me has hecho? Por Dios, que estamos a esto, la música. ¿Y dónde estuvo el click que me hizo aquí en la cabeza? Cuando bajo, y una señora viene a preguntarme, y me dice, mira, te felicito porque he disfrutado barbaridades de verte aquí y disfrutarás. Entonces, me quedé con eso, y yo ahí pongo un pequeño cambio de paradigma. Persigo igualmente, soy muy autoexigente en todo lo que hago dentro de la profesión, y persigo esa posible perfección y tal, pero sobre todo en un concierto, cuando subimos, que el mundo ocurriría igual aunque no suba, si subo, tiene que ser para pasármelo bien y hacer pasarlo bien, tanto a músicos como a público. Y si alguien se despista, o si alguien después de un concierto, lo puedes llamar al despacho y le puedes decir lo que te dé la gana. Y así es como termina el segundo capítulo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.